Mujer querida Que es que tengo en el camino, que es que tengo en el camino una segunda mujer Yo soy sincero contigo, yo soy sincero contigo porque conmigo eres fiel Me vine arrendando un potro, prendadorada enseñándolo a correr Pero entre paso y carrera, paso y carrera se canso y me dejo a pie Y como había un fondo cerca, y como había un fondo cerca, a diestro me lo llevé Pedí para mi hospedaje, pedí para mi hospedaje, mi potrero para él Y como había un fondo cerca, y como había un fondo cerca, a diestro me lo llevé A las seis de la mañana, de la mañana después de tomar café Con la falseta en la mano, ahí en la mano fui al potrero y lo amarré Con bozalita pa' ojo, con bozalita pa' ojo, le di un baño en el jagüé Y palmoteando tus lomos, y palmoteando sus lomos, lo ensillé y me le monté Ahora que llego a mi casa, allá en mi casa, ansiando más tu querer Me sales con repugnancias, no seas ingrata de una manera tan cruel Diciéndome que me vaya, diciéndome que me vaya, donde mismo me quedé Me quedé porque mi potro, me quedé porque mi potro, me lo tenía que traer